Bien, pues vamos a ver, como ya decía en la introducción, la masonería, ese grupo maldito, pernicioso, condenado por los papas, prohibido a todo católico militar en la masonería, aunque me entero siempre por ahí de que hay católicos que dicen, no, yo soy católico y también estoy en la masonería, pero no van a engañar a Dios, engañarán a muchos, están condenados, están en pecado mortal, están excomulgados. Pero vamos a empezar con la historia, ¿cómo empieza todo esto? Principalmente, como es el título de la conferencia, es la cosa de la conspiración contra nuestros países hermanos de Hispanoamérica, y contra la misma España. ¿Por qué? ¿Por qué se ha ensañado más la masonería contra nuestros países? Porque aquí hubo una evangelización hace 500 años, se evangelizó todo un continente, y entonces se quedó impregnado de catolicismo estas tierras. Tanto así, que a pesar de 200 años que llevamos desde la independencia hasta Juárez, bueno, y pasando por la revolución, y presidentes masones que han tratado de arrancar la fe al pueblo mexicano, aún así de todo esto, todavía persiste el catolicismo. Es difícil, ¿no?, que arranquen al pueblo católico su fe. Aunque hay mucho católico confundido, ¿no?, y despistado, que luego les da el voto a los enemigos de la iglesia. Lo hemos visto en todo el siglo XX, sobre todo, ¿no? Pero vamos a ver, empieza la evangelización. Enseguida ya la masonería actuaba con menos fuerza. Estaba ligada al protestantismo, sí, a las sectas protestantes que hay ahora, ¿no?, que nacieron también en el siglo XVI contra España y contra la iglesia católica. Todo eso era movido por los sionistas, por los, bueno, entonces no se usaba la palabra sionista, pero ya estaban ahí banqueros judíos que odiaban a Cristo, que lo mataron en la cruz y que todavía lo siguen matando con las leyes que hacen ahora, leyes como el aborto, la ideología de género, los LGTB, todas esas leyes salen de las logias masónicas. Y luego, pues, presidentes masones y marxistas, socialistas y liberales, se encargan de meterlas en los congresos y aprobarlas, muchas veces con el voto del católico ignorante que les dio el voto, que muchas veces les decimos, no votes por ese porque es masón, que es marxista. No, pero que ha prometido que va a arreglar un poco la pobreza. Mentiras, ellos nada más están para servir a la masonería y al sionismo y al marxismo. Si acaso darán unas migajas a los pobres para hacer ver que hacen algo. Pero bueno, esto empieza, digamos, hace 500 años. Enseguida surge la leyenda negra. Han oído hablar de la leyenda negra. La leyenda negra contra España exageraba todo lo de la conquista. La leyenda negra nace de los protestantes y de un tal Bartolomé de las Casas que curiosamente se ha investigado y era de origen sefardita. Es decir, sefardita, sefarat, le llamaban a España a los judíos, origen judío español. Este era un monje ya en aquella época infiltrado en la iglesia y este monje se dedica a exagerar y a difundir la leyenda negra. Hace escritos, por ejemplo, él decía que en Chiapas había más de mil ríos. Todos sabemos que en el estado de Chiapas no hay mil ríos. Y otras exageraciones, ¿no? Pero todo eso lo creían allá en Europa y, bueno, en España no. Para eso estaba el tribunal de la Inquisición para censurar todo esto. Pero en la Europa protestante de Inglaterra, Holanda, ahí sí circulaban las ideas de este señor. Y los protestantes y judíos de aquella época aprovechan para inventar la leyenda negra contra España. Que España expropió, que España hacía muchas cosas. Cuando México no era de España, México era España, era parte de España. Porque el emperador Carlos V había dicho que todos los territorios de América eran la prolongación de España. No era ninguna colonia, como les tratan de decir ahora. O sea, se formaron tres virreinatos al principio y luego el cuarto virreinato. Había un virrey que venía de las órdenes del virrey de España, nombrado por el rey de España, que era el de la Nueva España. Que, como saben, este territorio era mucho más grande que el actual. Saben, la Nueva España o México era toda Centroamérica. Era el actual México y también los estados de California, Texas, Nuevo México. Todo eso era parte del virreinato de la Nueva España. Como ven, cuando gobernaban los virreyes católicos, México era grande. Era más del doble de lo que es hoy. Había armonía y paz. Hubo 300 años de armonía y de paz. Dice un refrán, un dicho por ahí, que no hay 100 años que aguante un pueblo una tiranía. Que no hay tirano que aguante 100 años gobernando un pueblo. Ni tampoco hay un pueblo que aguante 100 años de tiranía. Se dice un refrán. Sin embargo, aquí hubo 300 años. ¿Por qué? Porque no era una tiranía. Como tratan ahora de poner de la prensa falsa, mentirosa y los gobiernos. No había ninguna tiranía. Los habitantes de la Nueva España eran también españoles. Se hablaba en España, la España de Europa europea y la España americana. Eran las Españas. La España americana, que no solamente era la Nueva España. Era también el virreinato de Nueva Granada, que comprendía Colombia, la Capitanía de Venezuela, Panamá y Ecuador. Y luego estaba el virreinato de Lima, que comprendía lo que ahora es Perú y Bolivia, el Bajo Perú, el Alto Perú y la Capitanía de Chile. Y el último virreinato que se hizo ya más tarde, hacia 1776, fue el virreinato del Río de la Plata, que comprendía Argentina, Uruguay y Paraguay. Entonces, eran virreinatos de la hispanidad, donde se predicó el catolicismo. Y eso es lo que le duele a la masonería, que España haya impregnado todas estas tierras de América, lo que llaman ahora América Latina, que está mal dicho, es Iberoamérica o Hispanoamérica. América Latina lo inventaron los franceses cuando vinieron con Maximiliano. Pusieron, claro, los franceses son también latinos y dijeron, vamos a llamarle Latinoamérica. Y entonces, a los enemigos de Dios y de España les gusta que se le llame Latinoamérica, porque así van olvidándose de que es Hispanoamérica. En realidad, estos pueblos son, en aquella época, antes de la independencia, eran hijos de España. Una vez que se logra la independencia, son hermanos de España, son los países hermanos. Y es la masonería la que va a meter el odio para que estemos peleando entre hermanos, para que haya odio entre hermanos. No conformes con las guerras de independencia, en que surgieran cuatro naciones de los cuatro virreinatos, no, esos cuatro virreinatos hay que dividirlos también. Y entonces, de esos cuatro virreinatos salieron 20 naciones, que son las que conocemos actualmente. Las 20 naciones separadas, divididas, vencidas, manejadas normalmente por la masonería, salvo algunas excepciones en la historia, que ha habido gobernantes buenos, nacionalistas y católicos, que han frenado un poco el poder de la masonería. Pero claro, la masonería cuenta con el apoyo de la masonería norteamericana. Bueno, una vez lograda la independencia, llegamos un poquito entre comillas. La independencia no es total. Hoy México no es independiente, ni España tampoco. No somos independientes. ¿Por qué? Porque dependemos de la usura económica extranjera. Dependemos del Banco Mundial, del Fondo Monetario, dependemos de lo que diga la ONU. Eso no es ni soberanía ni independencia. Pero bueno, partiendo de 1821 para aquí, Iturbide sabía algo de esto. Iturbide de estas cosas sabía poco. Era un buen militar. Se había educado en el ejército español desde jovencito, como saben, desde 14 años ya se entraba en el ejército. Y era católico, eso sí, y había hecho la independencia de México, aparentemente una independencia que duró pues hasta a su muerte, se puede decir. Ya después de su muerte, México empieza a depender de las fuerzas extrañas que son estas, la masonería. Pero una vez de independencia, como saben, llegó aquí a México un nefasto embajador, Robert Joel Poinsett. Era protestante, era masón. Odiaba todo lo que oliera a España, a hispanidad y a catolicismo. Entonces, él reunía en su casa, hacía reuniones, charlas de café, reunía a personajes como Lorenzo de Zavala, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y otros personajes de aquella época. A todos los invitó a la logia amazónica y todos entraron en la logia amazónica. Dicen los libros que en su casa tenía, había mandado traer dos retratos, los tenía ahí arriba pintados, un retrato de Moctezuma y otro de Cuauhtémoc. Y les decía a todos estos personajes que he nombrado, que todos eran la mayoría, bueno, eran mestizos o criollos, es decir, mestizo, mezcla de español y de indígena, y criollo que venía de familias de origen español, pero eran nacidos en México. Entonces, él los reunía y decía, déjense ustedes de España, déjense ustedes de Hispanoamérica. Empezaba a meter el odio en la cizaña. Estos, estos, Cuauhtémoc y Moctezuma, son los verdaderos héroes. Hay que revivir el indigenismo y olvidarse de hispanidad y de España. Y con ello llevaba también olvidarse del catolicismo. Él venía con esa idea. Bueno, pues este señor tan falso, tan hipócrita, tan anti-mexicano, tan anti-católico como era Poinsett, después que estuvo aquí, logró su objetivo. Primero le ofreció a Iturbide que si vendía la provincia de Texas, que lo iban a apoyar siempre y que entrara en la logia. Iturbide se negó. Y entonces, claro, él empezó a conspirar contra Iturbide y logró su derrocamiento, como saben ya la historia de Iturbide y su fusilamiento ahí en Padilla. Luego también manipuló a Vicente Guerrero. Vicente Guerrero se dejó manipular por él. Pero luego Guerrero se empezó a dar cuenta. Dice, todo esto que hace este embajador es perjudicial para México. Y empezó a distanciarse de él. Y entonces, como venganza, Poinsett le echó a caminar gente hostiles, como saben. A Guerrero lo derrocó el Congreso. Lo huyó hacia Oaxaca, hacia Guerrero. Allí se metió en un barco de un italiano y ahí lo agarraron preso. Lo llevaron a Oaxaca y ahí lo fusilaron, ¿no? El 14 de febrero de 1831. Se había vengado Poinsett. Dice, el que no me quiera obedecer va a acabar como Vicente Guerrero. El caso es que este sinvergüenza de Poinsett, en 1837 ya no estaba en México. Se fue a los Estados Unidos. Y fue ministro de guerra del presidente. Bueno, pues, en ese momento era cuando los Estados Unidos, las antiguas 13 colonias se estaban extendiendo hacia el oeste, robando territorios del oeste. O sea, iba creciendo los Estados Unidos. Todavía México no perdía la Alta California, pero ya se habían extendido por territorio de la Luisiana, que había sido de Francia. Y entonces, se encontraban cantidad de apaches, comanches y toda clase, como hemos visto en las películas, ¿no? Y decían, ¿qué hacemos con ellos? Y este Poinsett mandó exterminarlos. Fíjense lo curioso. Ese Poinsett, que tenía los retratos de Moctezuma y de Cuauhtémoc, y en su país, a los indios de su país los exterminaba. O sea, se veía que era un perfecto hipócrita, era también mazón, protestante, odiaba a la iglesia católica. Y así, ese asesinó a miles y miles de indios ahí en 1837, siendo ministro de la guerra. Él lo decía, hay que exterminarlos. Vamos a conquistar la conquista del oeste, la famosa conquista del oeste, por parte de ellos, ¿no? Pero, como saben, las conspiraciones contra México e Hispanoamérica no terminan ahí. Empiezan a… Los Estados Unidos, con su masonería, empiezan a poner presidentes que le sean fieles a ellos. Cuando había un presidente que no era leal a ellos, le hacían una revolución, le derrocaban. Como saben ustedes, la historia del general Miguel Miramón, católico, católico conservador, que luchaba por un México grande y católico. Pues, las tropas juaristas liberales, apoyadas por Estados Unidos, pues, le hacían la guerra. Entonces, no había paz en México. Era un constante pelear. Así, para no ir pasando presidente por presidente, porque nos alargaríamos muchos, vamos nada más a destacar aquí lo más importante, ¿no? Como saben, luego vino Benito Juárez y las órdenes de la logia amazónica de Estados Unidos era que México no podía ser grande, que México tenía que perder… Bueno, ya había perdido parte del territorio, lo que es Texas, California, con las tradiciones amazónicas de Santana, que también era amazón. Santana, amazón conservador, pero al fin y al cabo, amazón. El caso es que ahora había que hacer destruir el campo mexicano. Y entonces, le encargan a Juárez, tú vas a robar las tierras de los indios. Claro, ellos usan otra palabrita, ¿no? La palabrita nacionalizar los bienes de la iglesia o las comunidades indígenas. Y entonces, Juárez, con las leyes de reforma que precisamente se hicieron en una logia amazónica de Nueva Orleans, se las pasaron a Juárez y a Valentín Gómez Farías, otro mazón. Las ordenaron, las tradujeron del inglés y las aplicaron en 1857. Pero todo eso horrorizó al pueblo católico mexicano, que entonces era una gran mayoría. Se levantaron contra las leyes de reforma y surgió la guerra de reforma, del año 57 al 60. Ahí hubo caudillos católicos, conservadores, como Miguel Miramón, el general Osoyo, el general Zuluaga y otros muchos que lucharon contra el juarismo que era apoyado por los norteamericanos. Pero triunfan las logias porque ellos tenían más dinero, más poder. Triunfan en la guerra, como saben, luego vino lo de Maximiliano, todo eso, y al final acaban muriendo el general Miramón. Entonces, los americanos se salen con la suya. Y ya tienen a Juárez, que es su fiel, la callo. Y le dicen, ahora sí, aplica las leyes de reforma. Y por lo que acabamos de decir, robo de las tierras y comunidades indígenas. Es decir, todas las tierras comunales que tenían los indígenas, que las trabajaban, ellos, ellos, nada más que ellos, venían desde… Antes del virreinato ya había tierras comunales, pero muy pocas. Los virreyes lo que hicieron fue ordenar esas tierras y escriturarlas. Y decían a todo español que llegaba aquí, bueno, español de España, también eran españoles en América, le decían, prohibido molestar a los indígenas, prohibido meterse en sus tierras, prohibido todo eso, porque si no eran castigados. Los indígenas durante el virreinato eran, digamos, los niños consentidos del virrey. Y sobre todo, antes de que llegaran los virreyes de la reina Isabel la Católica, que los quería mucho. Y dijo, nunca maltraten a los indios. Nunca van a ser esclavos. La esclavitud hubo, pero la esclavitud fue de negros. Es decir, empezaron a traer esclavos negros los barcos que venían de Europa, los judíos, que eran judíos holandeses e ingleses, era el negocio de las indias occidentales y traían ahí en los barcos y los vendían en los puertos, como el puerto de Veracruz, en Acapulco y en los puertos de Centroamérica. Esos sí fueron esclavos. Los negros sí trabajaban en haciendas y plantaciones. Los indios nunca fueron esclavos. Ahora, alguno dirá, pero sí hubo encomiendas, sí, hubo encomiendas. En las encomiendas había indígenas trabajando. Pero las encomiendas no era una esclavitud, las encomiendas trabajaban ahí y los misioneros evangelizaban al indígena. Incluso se dan los casos y anécdotas de que cuando algún indígena protestaba, le decían a alguien, ah, entonces prefieres volver con tu antiguo patrón, el cacique. Los caciques de los aztecas, ahí sí tenían indios esclavos, como saben, hacían las guerras floridas, traían esclavos a la ciudad de México, los hacían pelear ahí en el Templo Mayor, sobre todo contra los tlaxcaltecas que no se dejaban. Entonces, ahí había muchos esclavos que hacían cola para luego ser sacrificados en el Templo Mayor. Han leído, supongo, el libro ese de Huichilobos, ¿no?, de Garduño. Y otros más también, de la editorial Yus y de Abascal. Bueno, en la esclavitud existían tiempos de los aztecas, que era un régimen tiránico, ¿no? Y como ya dijimos antes, no hay régimen tiranía que dure más de 100 años. El caso es que en las encomiendas, más bien, sí trabajaban, y no voy a negar que habría algún encomendero que abusaba, ¿no?, a estos que voy a hacerlos trabajar más. Siempre ha habido abusos en toda la historia. Si en esa época que no había ley del Seguro Social, había abusos. Y hoy, hoy en día, hay abusos aquí en España y en cualquier otro país, habiendo leyes y Seguro Social. Oiga, es que usted no me puede hacer trabajar más de ocho horas, ¿no? No, pues te quedas un rato más y no sé qué, ya te daré para el refresco. Los abusos hay en el siglo XX, no vamos a negar, también los encomenderos algunas veces. Pero si eran eran castigados. El caso es que durante esos 300 años, el español que venía de la España europea se casaba aquí con la indígena. Y entonces se empezó a formar una nueva nacionalidad de lo que hoy es México. La nueva identidad del mexicano es mezcla del español y del indígena. Y luego también de aquellos negritos que traían de esclavos en las costas de Veracruz. La esclavitud duró, pero luego ya fue el padre Francisco de Vitoria quien fue aboliendo la esclavitud. Ya antes de la independencia ya no existía ni siquiera la esclavitud de los negros. Esto que dicen ahora en la propaganda, el cura Hidalgo abolió la esclavitud. No, ya se había abolido la esclavitud. Ya había habido sacerdotes que habían venido y habían influenciado en los virreyes aboliendo la esclavitud. Hubo hacia 1730 o por ahí un un tal Ansorena vasco-español que estaba en la audiencia en una audiencia de Guadalajara que él estaba ya firmando diciéndole al virrey que había que firmar decretos aboliendo la esclavitud de los negros. Ya mucho antes de la independencia y mucho antes de lo que decía el cura Hidalgo y tal. El caso es que no solo pasaba esto aquí en la Nueva España sino que en los otros virreinatos de Sudamérica pues era lo mismo. Se había forjado toda la nacionalidad con la mezcla del español, del indígena, del criollo nacido en estas tierras. Una nueva identidad de unos nuevos países y se basaba también en el catolicismo, en el cristianismo. Esa identidad hacía fuerte a todos estos países hermanos. Esa identidad hubiera podido seguir así si Turbide no hubiera sido derrocado y asesinado. Pero claro, a la masonería lo que menos le interesaba era esa que se formara. La masonería lo que quiere es destruir la identidad de las naciones y ahora también el marxismo, masonería y marxismo. Los dos son brazos de los mismos. El mismo poder de los banqueros esos sionistas maneja la masonería y el marxismo. Cuando ellos quieren le dan fuerza a la izquierda y a la extrema izquierda y hacen que gane un presidente de izquierdas por la propaganda y así es una forma de ellos tener controlada a la izquierda. Les dejan que salgan a las calles, que rompan cristales, que tiren unas bombas molotov, incluso los grupos terroristas que hubo en toda Hispanoamérica también estaban controlados por ellos y de pronto llegó un momento que dijeron ya no me hacen falta y dejaron de funcionar todas las guerrillas desde México hasta Argentina. Dejaron de matar, dejaron de poner bombas, todo porque estos señores dijeron ahora sí ya no hace falta. Les hacían falta para luchar contra generales, contra gobernantes católicos que no querían obedecer lo que ellos mandaban. Pero vemos todo el siglo XIX, repasamos el siglo XIX no sólo en México sino en Argentina, en Perú, en Paraguay, en todos. Yo lo digo claro en mi libro que echan a pelear al mexicano contra el mexicano, al de Perú contra el Perú, todos los pueblos. Eso la masonería le gustaba porque decía estamos dividiendo al pueblo, se están matando entre ellos, nosotros le damos armas a uno, le damos armas a otro y así conseguimos nuestro objetivo de tener todos estos pueblos católicos que son de mayoría entonces era un 99%, 98 recién la independencia, 98% de católicos los tenemos que descatolizar, ese es el objetivo de la masonería, descatolizar y encima los hacemos que se maten entre ellos y encima hacemos que dependan económicamente de nosotros, ¿por qué? porque las guerras es lo más caro del mundo y venga a poner la mano yo te presto, llegaba el banquero judío, yo te presto, la banca Barclay Bank y otros como Guadalupe Victoria enseguida empezó a pedir créditos y entonces un país que está endeudado es un país que va mal como estamos endeudados ahora, como está endeudada España también con un billón cuatrocientos millones de euros debe España ahora, una deuda impagable, cuando murió el general Franco no había deuda en España, en el año 75 a finales murió él, llegó el año 76 y el rey Juan Carlos que traicionó a Franco enseguida fue en el mes de junio a Nueva York y se trajo un montón de créditos del Export Import Bank y de otros bancos de Estados Unidos para que España si dicen ellos es que sí para que crezca más y digo pero si ya estaba creciendo España más lento pero con qué dinero con el ahorro interno de los españoles así lo manejaba Franco el general Franco y así iba creciendo España con el otro lo único que hacen es meterle dinero más gastar ese dinero y luego endeudar el país y entonces hacerlo dependiente de la usura esta extranjera y entonces claro qué hacen los presidentes de España de México de Argentina o de Perú o de Paraguay pues están endeudados llegan los del Banco Mundial por decir o Fondo Monetario y dicen estás endeudado quiero que el próximo presidente tiene que aprobar estas leyes estas leyes hay que aprobarlas como sea aunque sea con corrupción si no tienes diputados suficientes tienes que comprar a otros diputados leyes como el aborto los LGTB ideología de género todo eso salen de las logias masónicas y efectivamente cuando ellos dicen hay que lanzar leyes contra la iglesia la masonería se ha pasado toda la vida haciendo leyes contra la iglesia claro en estas tierras no se permitía mientras estuvo España la masonería era muy poca o estaba prohibida ya al final de los virreinatos empezaba a haber pequeños logias masónicas se dice que ahí en la calle Bolívar en el centro de México se llamaba entonces calle de las ratas y había en esa calle Bolívar había una pequeña logia poco antes de que el cura Hidalgo se lanzara a la guerra y dicen también que en esa logia asistió el cura Hidalgo a varias sesiones y algún historiador lo ponía decía que si era cierto que había asistido pero que no se podía comprobar que Hidalgo fuera masón pero un masón me sacó de la duda yo hablé con un masón que ha fallecido hace un año o así y le dije eso y me dijo bueno me dijo ese masón de Naucalpan del Estado de México me dijo si Hidalgo asistió a la calle de las ratas a una logia masónica es que era de los nuestros decía es decir masón porque dice nosotros los masones nunca permitiríamos entrar a una sesión de logia masónica a alguien que no fuera masón estaba reconociendo un masón porque luego gente decía bueno es que el cura Hidalgo no está muy comprobado que si fuera masón pues aquí este masón lo dijo bien claro si el cura asistió a ti no te dejan ni a mí ni a nadie asistir a una logia masónica ni nos interesa claro pero si dijéramos quiero ir de invitado nada más para ver te dirían que no porque no eres masón bueno pues el cura estuvo ahí de invitado y estuvo bueno de invitado estuvo ahí y el cura inició la guerra para que para en realidad destruir la economía destruir el país en la nueva España era un país que todavía bueno dependía de España era como una provincia más de España una región pero que la economía estaba bien lo han dicho incluso historiadores de estos que escriben en Universal han dicho que la guerra de independencia no fue por pobreza como tratarán de ponerlo no fue por pobreza los indígenas tenían sus tierras trabajaban en sus tierras y luego venían los cargadores a la capital a vender sus productos en los mercados y las alóndigas que los virreyes mandaban construir esas alóndigas para que vinieran los campesinos a la capital a vender su producto el frijol el maíz el jitomate y de eso vivían ellos y nada más tenían que dar un impuesto que era la quinta real la quinta real la quinta parte de la cosecha entonces ese era el impuesto que se pagaba en el virrinato que se podía pagar en especie entonces ellos tenían para comer y tenían para vender porque el campo mexicano producía porque ellos lo manejaban de forma comunal es decir tierra comunal quiere decir que la tierra era de todo el pueblo si uno decía es que yo me voy a emigrar a la capital de méxico yo me voy del pueblo ah bueno no puedes vender tu partelita tienes ahí se queda para beneficio del pueblo quieres ir emigrar a la capital que normalmente no había emigraciones porque vivían bien en sus pueblos con sus tierras comunales la emigración estados comunal que viene a la capital a méxico distrito federal o a toluca o esto ha venido después después incluso de la revolución porque como han empobrecido tanto el campo pues entonces el campesino dice que estoy aquí mal pasando mal viviendo me voy a encontrar trabajo a la capital esa migración tan grande de la ciudad de méxico como saben de más de que son ya 26 millones o 27 en méxico y alrededores pues eso lo ha provocado la penuria del campo y la penuria del campo lo han provocado estos señores la malsonería que empezó en el siglo XIX y luego la revolución remató también con los ejidos porque ya ven que el ejido no era propietario era un préstamo el gobierno te presta esa tierra para que la siembres de eso lo sabrán ustedes mejor de los ejidos aquellos famosos luego ya vino las reformas de Salinas de Gortadi y los ejidos pasaron a ser propiedad del ejidatario pero volviendo a esto había que empobrecer el campo mexicano y con las leyes de reforma tanto que las elogian este López Obrador y todas estas cosas si las leyes de reforma vinieron a destrozar el campo mexicano y no solo el campo la iglesia por su odio a la iglesia la iglesia tenía un montón de hospitales de beneficencia hay un libro famoso de Yus editorial Yus que se llama los hospitales de México y la caridad de don Benito se ha reeditado hace poco y es muy buen libro porque ahí te explica este hospital esto construido en el virreinato en 1600 en 1700 y tal y llegó Benito Juárez y todos los hospitales los nacionalizó y en esos hospitales comían gente pobre curaban a la gente que no era como un seguro social de la iglesia que le daba al pueblo tanto que atacan a la iglesia y la iglesia era la que manejaba ese hospital y le daba gratis al pueblo a los pobres y cuando Benito Juárez nacionaliza los bienes de la iglesia entraron también en esos hospitales y se acabó la ayuda que hacía la iglesia se acabó luego pasaron a ser propiedad federal y se acabó eso de darle al pueblo o sea para que vean cómo las leyes de reforma vienen a perjudicar a México a descatalizar a México se roban las iglesias se roban las tierras de los indígenas o sea había que destruir lo que en 300 años había costado hacer un México grande aquel virreinato de la nueva España que llegaba hasta hasta casi a fronteras con Alaska hay un libro famoso ahí de Ayus también que creo que se está reeditando llegaba frontera con Alaska llegaba hasta Canadá ese virreinato de la nueva España cuando gobernaban los católicos y ahora ya vemos el resultado cuando han gobernado los liberales o los masones del México que se ha quedado reducido en su extensión y en la economía destrozada o sea la masonería es la culpable pero la masonería está también manejada en Estados Unidos que le convenía estar dándole patadas a México para que México fuera un país dependiente de ellos como somos ahora esa es la cosa entonces ese México grande se acabó pero Juárez lo hizo en 300 días o sea 300 años tres siglos para hacer un México grande y 300 días Benito Juárez acabó con todo eso con las tierras comunales independencia económica del campo con las iglesias con la beneficencia de las iglesias no existían bancos porque el gobierno católico de España no permitía banqueros judíos que vinieran aquí a practicar la usura la usura yo te presto 10 pero me tienes que devolver 15 o 12 o 13 eso no lo permitía el gobierno virreinal entonces una vez que Juárez tiene el poder le piden permiso a Juárez para llegar el primer banco se llamó Banco de Londres y México que luego se convirtió en Banca Serfín los más mayores nos acordaremos de Banca Serfín ya no existe también bueno han cambiado de nombre pero son los mismos la misma historia entonces en México no había bancos y el que trajo a los banqueros fue Juárez estos de izquierda que no saben nada que son ignorantes como el López Obrador y resulta que el más capitalista fue Juárez y ellos admiraron Juárez Juárez fue el liberal capitalista que trajo a esos usureros a perjudicar al pueblo mexicano la iglesia hacía de banco durante el virreinato cobraba si hacía un préstamo la iglesia te cobraba un 5% al año hoy en día vete a pedirle a un banco un crédito ¿cuánto te va a cobrar? un 20% o un 30% y no al año al mes eso es lo que nos trajo el juarismo el capitalismo liberal lo trajo Juárez así que la gente de izquierdas ignorantes que creen que Juárez era revolucionario bueno revolucionario sí de la revolución mundial de la masonería pero que es más si hubiera vivido hoy Juárez seguramente él no sería marxista él sería liberal pro Estados Unidos entonces es que hasta la misma ignorancia del presidente y de y de muchas gentes que alaban a Juárez y resulta que él era más capitalista más liberal y que permitía los abusos empezaban a ver los abusos de la gente empresarial de su época contra el pueblo y que no tenían defensa esos abusos empezaban a explotar los explotadores empezaban ahí luego se acabó el juarismo con su muerte ya ven que el obispo de Irapuato celebrando misa a las 5 de la mañana vio una visión al levantar el cuerpo de Cristo de que veía morir a Juárez en el Palacio Nacional donde murió eso viene en un libro que se llama La cuestión religiosa en México de Regis Planchet también se está reeditando y también viene en un libro de Juárez marxista de San Salvador Abascal de Editorial Tradición pero que vio cómo moría Juárez y después cómo su alma caía en un lago de llamas al infierno se mareó el obispo al ver esa visión porque el obispo que aunque había sido perseguido por Juárez pues era un hombre caritativo y decía bueno yo no le deseo eso a mi enemigo que era Juárez no le deseamos que se vaya al infierno pero es que al infierno no lo mandamos nosotros ni los manda Dios al infierno va uno mismo por cómo ha sido su vida mala y por sobre todo podemos haber tenido igual pecados en la vida pero siempre al final tenemos la cosa de arrepentirnos que es las grandes gracias que nos da nuestra iglesia la iglesia te abre los brazos toda la vida y más en tus últimas horas si has sido un narcotraficante o un asesino o un mujeriego o lo que sea te abre los brazos para que te arrepientas pero tienes tú que arrepentirte sinceramente pero ya el que no se arrepiente ni con eso pues claro lo que nos han dicho siempre desde la clase de religión y la teología se va al infierno y Juárez pues seguramente no se arrepintió porque vio caer el alma de Juárez al infierno el obispo este de Irapuato don José María Díaz de Sollano su tumba está enterrada ahí entrando en la catedral de León está en el suelo ahí una placa del obispo este se acabó Juárez pero no se acabó la masonería la masonería siguió luego vino un presidente menos malo que también había sido mason que fue el general Díaz el general Díaz era mason pero se empezó a dar cuenta de esto y dijo oye si no hemos hecho nada más que destruir a México desde la independencia o desde que mataron a Iturbide no hemos hecho nada más que pelear entre hermanos endeudar el país robar las tierras comunales de los indios que producían para que México no produzca y se lo tengamos que comprar a Estados Unidos empezó a darse cuenta y entonces él empezó un poco a levantar la economía de México empezó a levantar empezó a no pedir tantos créditos a Estados Unidos quizá él pidió un poco más a Francia todo eso molestó a los Estados Unidos y en sus 35 años de gobierno pues empezó a haber paz ya no había los bandolos que había todavía en los caminos en tiempos de Juárez los empezó a acabar con mano duro y pena de muerte sí señor pena de muerte ¿por qué no? el delincuente no merece otra cosa el que ha matado no merece que le respeten su vida pena de muerte y así ha sido entonces don Porfirio levantó el país incluso llegó a valer el peso igual que el dólar un peso un dólar y ahora ¿cómo estamos? ahora estamos ¿qué? a 20.000 porque le han quitado tres ceros los que más mayores acordarán en tiempos de Salinas el peso eran 20.000 o sea eran mil y ahora son 20 pero en realidad son 20.000 con los tres ceros que le quitó Salinas para que no se vea tan feo un peso digo 20 pesos un dólar en realidad son 20.000 pesos con don Porfirio si era uno por uno entonces todo eso molestó a la masonería sobre todo Yanqui le molestó y dijeron no, no este señor se tiene que enderezar como era hermano mason lo llamaron al paso estuvieron en aquella famosa conferencia en 1909 tienes que hacer esto y esto y don Porfirio dijo no, no eso ya va mal contra México ah bueno pues ahora vas a ver y efectivamente utilizan la oposición había oposición si estaba Francisco Madero que también era mason luego había unos bandoleros como Pancho Villa que los aprovechan y se levantan en armas el 20 de noviembre me decía don Salvador no pasó nada casi nada dice ya ven que él era de la zona de la laguna de Torreón dice que ahí hubo un grupito de personas revolucionarios que tomaron una estación de ferrocarril eso fue lo que pasó el 20 de noviembre luego los acontecimientos se fueron sucediendo después del 20 el 25 el mes de diciembre empezaron a haber pequeños levantamientos zapata y así empezó la revolución pero el 20 que lo tienen como una fecha señalada en realidad no hubo gran cosa y empezó la revolución pero la revolución era patrocinada por los Estados Unidos ¿por qué? porque decían hay que quitar a Porfirio X que no se ha dejado obedecer y además él ya no asistía a la logia amazónica también al final de su mandato decía no ya yo ya estoy mayor yo ya tengo asuntos de estado no tengo tiempo de ir a la logia eso les molestaba entonces la revolución mexicana llamada mexicana en realidad fue una revolución masónica patrocinada por los Estados Unidos ¿para qué? había que destruir todo lo que había levantado Porfirio X en sus 35 años había que destruirlo y lo hicieron fueron 20 años de revolución armada desde el año 11 que se fue don Porfirio hasta el 31 más o menos en esos 20 años acabaron destruyendo México los ferrocarriles que don Porfirio tenía 60 trenes dice en América peligra Salvador Borrego que pasaban de un mar a otro con mercancías de barcos extranjeros llegaba un barco de la China desembarcaban en Tehuantepec y lo subían a trenes mexicanos y lo trasladaban hasta Veracruz y ahí lo bajaban a otro barco chino que iba para Europa y pagaban muy buen dinero para el erario de Porfirio Díaz eso es levantar la nación bueno pues después cuando en plena revolución llegó Benustiano Carranza otro masón traidor y desmanteló esos trenes y se acabaron los trenes de Tehuantepec ¿por qué? porque el embajador americano le dijo ¿sabe usted? 1914 ¿qué fecha es esa? Panamá los americanos han construido un canal en Panamá robándose ese territorio porque eran el canal y aparte eran 15 kilómetros a la derecha y 15 a la izquierda que era como territorio yanqui cuidado por soldados yanquis entonces le decían a Carranza me estás haciendo la competencia los trenes que vienen que pasan por México me hacen la competencia haz tú algo con la revolución y desmantela esos trenes y Carranza obediente masón desmanteló esos trenes que dejaban muy buen dinero para México ¿por qué? porque empezó a funcionar el canal de Panamá que era de Panamá no era era de los yanquis en territorio de Panamá y empezaron a pasar barcos por el canal de un mar a otro y dejaban el dinero se lo dejaban a los funcionarios norteamericanos que trabajaban en el canal de Panamá hasta hace poco hasta el año 2000 que se entregó el canal de Panamá a la soberanía de Panamá pero lo estuvieron manejando los Estados Unidos como funcionarios norteamericanos hasta el año 2000 porque había unos tratados que decían que hasta el 2000 funcionaría ese canal en manos americanas entonces ven como el traidor masón de Carranza destruye los ferrocarriles pero empieza una lucha otra vez anticatólica como dice don Salvador Carranza empieza a perseguir a la iglesia el que empezó no tanto fue Calles y Obregón sino ya Carranza empezó a hostilizar a la iglesia empieza a la acción católica mexicana la empiezan a perseguir a meter en prisión después Carranza ya no sirve porque así es la masonería no se casa con nadie hoy eres masón y me obedeces y mañana sigo siendo masón pero no me quieres obedecer entonces vas para afuera y efectivamente en 1920 como saben asesinado por medio de un golpe de estado quien dio ese golpe de estado pues ahí estaba Lázaro Cárdenas general de la zona de Puebla que se sublevó contra Carranza lo persiguieron y como saben lo asesinaron ahí en Tlaxcal al Tongo en Puebla cuando huía pero el golpe de estado ese de 1920 lo estaba dando Obregón otro o sea seguía otro masón después de Carranza Álvaro Obregón quitan a Carranza ponen Obregón y Obregón sigue la lucha mas cruenta contra la iglesia y Obregón a Obregón le exigen lo que tanto han ambicionado lo que hablábamos antes de las tierras comunales el dice todavía no estaban contentos con el daño que le habían hecho a México bueno Porfirio Díaz había levantado el campo no tanto con tierra comunal sino con las haciendas las haciendas surgen muchas en el porfiriato en las haciendas como saben se trabajaban muchos peones vivían en la hacienda y había cosas muy injustas también hay que decirlo de Porfirio Díaz que el patrón le pagaba a la gente con especie es decir llevas una semana te damos un kilo de frijol un kilo de esto un kilo de otro no les daban dinero o sea que en cierto modo era una pequeña esclavitud porque si tú te querías ir de la hacienda pues no tenías dinero en la hacienda si te pagaban con comida y ahí vivían esos eran los errores que tenía el general Díaz las haciendas era una explotación en la que se le pagaba con la misma comida de ahí sale la palabra esta famosa que todos sabemos la raya eran las tiendas de raya ya recibiste la raya sales bien no sé cuántas veces oímos eso pues ahí la raya era la tienda de raya la semana recibían los peones de la hacienda todo eso luego lo aprovechan ellos el marxismo y si había esas explotaciones eran causas injustas pero aún así de esas injusticias el campo se había levantado producía para México aquel campo que destruyó Juárez lo había levantado Díaz y todo eso hizo enojar a la masonería yanqui porque decían oye no nos compran a nosotros ahora los productos del campo pues hay que hacer que se destruya otra vez el campo mexicano y qué mejor que la revolución la revolución como saben acabó con las haciendas y se volvió se hizo elegido famoso elegido que no dio buen resultado ¿por qué? porque el ejidatario no era dueño de la tierra era el gobierno le dejaban trabajarla y luego encima si moría el ejidatario le decían a la viuda tiene usted un mes o dos tiene que abandonar porque este ejido se lo vamos a dar a otro ejidatario entonces claro el ejidatario decía voy a estar trabajando esta tierra para que cuando yo me muera a mi esposa e hijos los van a echar voy a trabajar lo menos posible y entonces claro el ejido el ejido después fue un fracaso también y Lázaro Cárdenas convirtió 20 millones de hectáreas en ejido Álvaro Obregón persiguió a la iglesia luego siguió Calles como saben surgió la guerra cristera la guerra cristera se levantó en defensa de la iglesia la iglesia cerró los templos como protesta y cuando la gente es que es lo que pasa siempre la gente no reacciona hasta que le dan un golpe en la cabeza oye mira y entonces el católico en esa época de Calles de Obregón de Carranza lo hacían ya ignorante con la constitución con las escuelas educación laica entonces la iglesia dijo la única forma de que el pueblo espabile es que el día 30 de junio vamos a cerrar las iglesias entonces llegaban el pueblo llegabas el domingo a misa o llegaban con su hijo a bautizarlo y dicen no ya no hay servicio como que no hay servicio no se acabó pero porque porque el gobierno está hostilizando a la iglesia nos está persiguiendo nos está poniendo la ley Calles que nos persigue entonces era una forma de que el pueblo pensara oye pero que es eso pues están persiguiendo a la iglesia y es cuando empieza a haber los levantamientos cristeros como saben la guerra cristera que eso ya da para otra plática porque si no nos extenderíamos mucho y la guerra cristera que duró al principio fueron tres años luego los arreglos no se cumplieron y se levantaron los cristeros en la segunda parte en el año 32 hasta el 37 que surgió el sinarquismo como continuación de los cristeros pero sin armas a mí me contaba don Salvador una anécdota que él entonces en los años 30 él era soldado del ejército mexicano se había enrolado era un joven él había nacido en el año 15 o sea que en el 30 y tantos pues tenía 17 años un chavo un chavo don Salvador me dijo como él era muy inteligente ya desde esa época enseguida me contó que el capitán le dijo usted le nombro cabo tuvo el nombramiento de cabo el cual me lo enseñó a mí ahí en su casa el nombramiento todavía lo guardaba de cabo con su gorra aquella de plato de uniforme y me contaba que él estaba en Durango y que le decían hay que combatir a estos pero no no le decían que eran cristeros que eran bandoleros a ellos les decían son bandoleros que andan en la sierra de Durango asaltando trenes y matando soldados y él pues como era un chavo de 17 años que todavía no tenía mucho conocimiento se lo creía pues son bandoleros pero luego vieron que muchos de Durango confraternizaban con los cristeros de Durango y entonces el gobierno dijo a ver todos los soldados de Durango se van a Monterrey y los de Monterrey a Durango me contaba don Salvador y entonces dice que él estuvo luego ya en un cuartel en Monterrey y que nunca le tocó matar cristeros pero dice que al regimiento de Monterrey lo mandaron a Durango y allá en la sierra de Durango por la zona del espinazo del diablo en un lugar que se llama el altar allí pasaban soldados de Monterrey y los cristeros cayeron sobre ellos haciendo una gran masacre de soldados del gobierno esas son anécdotas que me contaba a mí don Salvador que él todavía no agarraba conciencia de todo lo que pasaba en México ni para escribir ningún libro él la conciencia la agarró durante la segunda guerra mundial me contó que estaba periodista joven en el Excelsior y me dijo que venía su jefe y le decía esta sí esta no sí no sí no pero cómo decía don Salvador que es esto de que no pues que no la publicas esta no se publica oiga pero hay censura sí sí claro aquí en México hay censura oiga pero mire jefe esta noticia no habla del presidente mexicano ni de México habla de los alemanes de la segunda guerra mundial de Hitler de los americanos no importa no lo publicas y entonces él es ahí donde empezó a pensar según me dijo y empezó a guardar todas esas noticias prohibidas en un folder y más y más y más y cuando terminó la guerra con esas noticias prohibidas escribió el libro que todos conocemos Derrota Mundial que es una versión diferente de la que nos cuentan escuelas y los maestros y está con las noticias que le prohibían publicar su jefe del Stelsior entonces pero volviendo a que en México de la revolución empieza a caer empieza la moneda de evaluarse empieza a matarse otra vez entre mexicanos como ya había pasado en el siglo XIX el único beneficiario de Estados Unidos que le vendía armas al gobierno que vendía armas a las guerrillas el caso es que México después de la revolución estaba destruido y luego Lázaro Cárdenas que viene y hace 20 millones de ejidos o sea había que acabar con el campo mexicano y luego dirían ¿y a quién? ¿y de dónde nos van a vender? porque con lo que produce el ejido no hay suficiente para los mexicanos no importa se le vende se lo compra a Estados Unidos y Estados Unidos efectivamente desde entonces está vendiendo productos del campo a México y cada presidente que después llegó de Lázaro Cárdenas Ávila Camacho Miguel Alemán Ruiz Cortínez López Matías cada año compraban más y más y más a los Estados Unidos y cada año el campo mexicano con sus ejidos producía menos y menos y menos y menos se había cumplido el objetivo que quería la masonería yanqui e incluso no sólo eso cada año había que del contribuyente mexicano había que subsidiar al campo al ejido porque ya no daba por sí solo no se podía mantener entonces del 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 mexicano subsidiando al ejido y comprándole más a Estados Unidos que era lo que querían para que vean como la pérfida masonería las leyes contra la iglesia se mantuvieron vigentes a pesar de la guerra cristera aún así siguieron las leyes que el laicismo que que un sacerote no podía hablar de política que un sacerote no podía salir a la calle con sotana todas esas leyes de calles siguieron vigentes con los gobiernos de Miguel Alemán y Ruiz Mateos y López Mateos y Díaz Ordaz Díaz Ordaz luego fue un poco como Porfirio Díaz no era otro del PRI era otro masón pero no era un masón convencido era un masón en grado honorario es decir que no estás muy convencido pero llega a la masonería como eres presidente y te da el grado honorario 33 entonces Díaz Ordaz levantó el país un poco lo levantó tanto así que había acabado casi con la deuda en el Banco de México había cinco mil cinco mil pesos y cinco mil dólares y la deuda era cuatro mil ochocientos dólares con Estados Unidos con la banca y Sionista entonces pues levantó el país y entonces volvemos a lo mismo no les gusta que un país se levante la masonería y sus amos quieren un país sufrido un país arruinado y empieza las revueltas del año 68 como ya hemos dicho antes esta gente no solo actúa maneja la masonería el liberalismo sino también el comunismo entonces dieron fuerza al comunismo para agitar a los estudiantes empezó a haber las revueltas luego esa matanza del 68 que no fue tanto según decía don Salvador investigadores fueron 36 los estudiantes muertos y si tú vas ahí a Tlatelolco hay un monumento y cuentas los muertos no llegan ni a 36 los nombres porque si ellos dicen es que fueron mil dos mil bueno dame los nombres de los dos mil deben de estar los nombres donde están enterrados esos dos mil o en qué escuela estaban estudiando esos dos mil que dicen que mataron no fueron tanto los muertos pero bueno la propaganda hizo que el régimen se desprestigiara de Gustavo Díaz pero luego vino todo peor Echeverría este se ha demostrado hace poco que fue un hombre de la CIA masón y marxista como el actual tenía las dos cosas malas masón y marxista Echeverría empezó a pedir créditos y créditos pidió 20 mil millones de dólares y otra vez México empezó a ir para abajo luego vino López Portilla y como han leído los libros de Salvador pidió más y de la Madrid pidió más y así fue en México endeudándose la deuda y creciendo sobre todo la delincuencia porque me decía un Salvador que por lo menos en los sexenios de Ávila Camacho hasta Echeverría no había tanta delincuencia como hay hoy en México y de Echeverría para acá se desbordó la delincuencia de que sales a la calle sobre todo en ciudades grandes y te asaltan te matan por dinero o por un reloj o por cualquier cosa así eso es lo que lograron estos también Echeverría López Portillo de la Madrid Salinas de Gortadi recibió una nueva orden de que se acabara elegido socialista y que había que ir hacia el neoliberalismo entonces cambió de rumbo como hay ahí un libro también que dice cambio de rumbo y México tenía que ir ahora ya no hacia el socialismo sino al neoliberalismo que es también tan malo y anticristiano ahora a Salinas le dijeron no seas tonto en la mayoría de los países está la masonería en Europa y tienen buenas relaciones con la iglesia tú vas a reconocerla y efectivamente Salinas reconoció la iglesia no porque él fuera muy católico ni quisiera sino porque las logias se lo ordenaban ahora hay que ser más abierto ya no podemos quedarnos atrás como las logias del siglo XIX de Juárez no ahora hay que sí vino el papa Juan Pablo II se acuerdan y lo recibió y todo en el aeropuerto y vino también con Ernesto Cedillo porque las nuevas órdenes de la masonería era mira que nos es más rentable sacarnos una foto con el papa y así engañaremos a mucho católico ignorante porque luego había yo me acuerdo de aquellos días ah mira dicen que Salinas era malo pero no debe ser tan malo ahí está la foto con el papa Juan Pablo yo decía pero hombre yo decía soy católico y mire mire ya no es tan malo entonces quizá por este señor sí podríamos votar bueno o por el que él deje yo digo ves el engaño de siempre de la masonería que lo utilizan hasta el día de hoy los presidentes de todo el mundo serán masones abortistas casi todos y marxistas pero sí les gusta fotografiarse con el papa con antes Juan Pablo ahora los de ahora porque eso dice eso gana votos gana votos en gente que no sabe estas historias de lo pérfidos que son el mismo Biden un abortista de lo peor va a ver al papa incluso dicen que le dijo que era un buen católico yo lo dudo si un católico si un abortista puede ser buen católico entonces que seremos nosotros que somos antiabortistas el Biden es que además Biden no solamente ha legalizado otra vez el aborto en los Estados Unidos a nivel federal sino que lo promueve que gasta millones de dólares en promover las clínicas del aborto dinero del erario público que el otro Trump Trump claro no es que sea un santo de nuestra devoción Trump era protestante no era un Francisco Franco pero por lo menos detuvo eso y dijo ni un dólar para las clínicas abortistas y durante sus cuatro años se detuvo a nivel federal el aborto en Estados Unidos pero claro a nivel estatal seguía como allí tienen mucha autonomía los estados pues en el estado de Arkansas por decir si había un gobernador demócrata y masón que normalmente suelen serlo pues decían en el estado de Arkansas sí va a haber clínicas abortistas pero a nivel federal no lo había con Trump y sin embargo por la prensa nos lo ponen y le ponen a este de Biden pero bueno vemos el control de la masonería hemos visto ahora un poco México el actual bueno luego hemos llegó Fox al poder y Calderón fue desilusión ya han leído el libro de Don Salvador lo único bueno que tuvo Fox es que no endeudó casi el país pidió un pequeño crédito me acuerdo creo que de 10 o 10 mil millones y ya no quiso pedir más pero Calderón pues nada y la guerra contra el narco y ahora llegó luego Peña Nieto siguió otra vez el poder del PRI la masonería y ahora con este pues todavía más porque es masonería y marxismo junto y luego tantos libros de Don Salvador Abascal y de Borrego diciendo lo que es un marxista lo que es un masón que ellos nunca van a ver por el bien del pueblo que ellos ven por el bien de la logia masónica y que por desgracia me han contado yo estuve en esa época estaba en España curándome de un cáncer y resulta que me dicen muchos católicos mexicanos votaron por el marxista y masón porque les prometió que se iba a quitar la pobreza que se iba a ayudar a los indígenas que si tal y cual pura palabrería ahora que haya dado no sé alguien me ha dicho que algo les ha dado a los pobres migajas pero no toca no se atreve no se atreve a tocar a los ricos sus amigos ahí está el judío Moisés Zaga de las tiendas esa Zaga multimillonario por qué no le sube los impuestos a esos y con ese dinero demás se lo da a los pobres no 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 él da de quién de pedir otro crédito pedir al banco mundial y con ese dinero darle unas migajas porque ya vemos que la situación no ha cambiado yo al menos yo me conocí los sesenios de estos de Cedillo de Fox de Calderón Peña Nieto casi no que es cuando me tuve que ir y yo veo que sigue casi igual México no veo que haya cambiado gran cosa nada más es el populismo lo que sí ha ganado terreno es la masonería porque cuando yo me fui de México en el 2013 no había aborto o si lo había era clandestino y era penado por la ley ahora ya tenemos el aborto o sea que la masonería y el marxismo con este presidente han avanzado en México no había ideología de género en las escuelas no sé lo que les dirán a sus hijos a los niños pero cuando yo me fui no había eso y ahora sí lo tenemos y esto de los LGTB tenían poca fuerza yo me acuerdo todavía en tiempos desde la Madrid que es cuando yo llegué a México yo veía en la zona rosa como llegaba una patrulla se llevaban a un hombre vestido de mujer venga para el coche oiga déjeme por oficial no, no esto es una cosa y eran detenidos ahora ya no en esto sesenio ahora ellos son los que te pueden si le insultas te detienen a ti ellos cómo ha avanzado con el presidente marxista y masón todo lo malo que va contra la iglesia y en cambio en la economía si me dijeras es que ahora estamos bollantes tenemos carro todos y dos carros y vacaciones y nos vamos de vacaciones a Europa y a Sudamérica no, de eso no avanzado entonces vemos cómo no se puede confiar en un marxista ni en un masón si esto ya pasó en Chile con Salvador Allende podríamos para no alargar la práctica hablar país por país como digo yo en mi libro pero más o menos pasó lo mismo y en España en España la división vino desde 1812 la constitución de Cádiz España es invadida por Napoleón Napoleón traía las ideas de la revolución francesa liberales masónicas el pueblo español no le importaba nada a la masonería era un pueblo católico llevaba 500 años más de 500 años de religiosos desde la lucha contra los moros desde el año 700 la identidad del español era religión católica y España y la unidad de España entonces cuando llegan las tropas de Napoleón el pueblo español se une los reyes han sido secuestrados por Napoleón los tienen presos en una jaula de oro y España está sin rey entonces se forman las juntas del pueblo español en cada región de España había una junta que dicen hay que llevar la guerra contra el invasor Napoleón y sobre todo no era la guerra contra el soldado francés sino la guerra contra las ideas que traía Napoleón que eran estas mismas liberalismo masonería entonces se forman juntas pero hay una que sobresale la junta de Cádiz la junta de Cádiz de forma antidemocrática se arroga poderes más poderes que las otras entonces la junta de Cádiz es la que decide que hay que hacer una constitución que es la de 1812 del 19 de marzo le llamaron la Pepa porque era el día de San José y en esa constitución empezaba a haber ya diputados masones y gente masónica que empezaba a hacer esa constitución mientras tanto el pueblo español que luchaba contra las ideas esas contra el invasor francés era traicionado por esa junta de Cádiz que en la constitución ponía esas ideas traídas de la revolución francesa entonces es ahí cuando triunfa la masonería en España porque logra dividir al pueblo español estuvo unido contra los franceses pero una vez que se echan a los franceses el pueblo español ya con esa constitución empezó a formar partidos partido liberal partido conservador y entonces ahí empezaron a dividirse y a lo mismo que en México y en Argentina y en Chile a pelear entre españoles habían pasado años y años y siglos y el pueblo español unido por defender la fe por llevar el evangelio a América y a otros sitios había estado unido pero llegó la constitución masónica de Cádiz y empezaron los pleitos entre españoles cuando llegó Fernando VII del exilio en 1814 le enseñaron la constitución dijo esto no él como católico pidió ayuda a dos generales vascos españoles uno era el general Eguía Vizcaíno y el otro era el general Elio Navarro estaba en Valencia y le dice al capitán general hay que acabar con esta constitución porque esto va a desunir a España nos va a hacer pelear y efectivamente el general Elio da un golpe de estado en Valencia y proclama a Fernando como rey absoluto o sea volver a lo de antes el absolutismo católico se acabó la constitución liberal del año 12 y luego el general Eguía en Madrid toma Madrid capitán general de Castilla toma Madrid disuelve el congreso y hace prisioneros a un montón de masones que había ahí Martínez de la Rosa y todos estos y entonces Fernando vuelve a encauzar España dentro de la España católica que la hizo siempre grande y prohíbe a la masonería no solamente eso sino que los empieza a perseguir y los mete en prisiones luego en 1820 el golpe de Riego era mason vuelve la masonería al poder general Rafael del Riego había un ejército concentrado en la provincia de Cádiz que iba a salir para América las guerras de independencia bueno es que eso nos alargaríamos podría ser otra charla las estaba manejando la masonería siempre porque todos estos Bolívar San Martín todos estos eran masones apoyados por Inglaterra dicen hay que arrancar la España a estas provincias de América la España americana para que luego entrara a Inglaterra con su economía liberal a explotarlas como así sucedió el caso es que Rafael del Riego había un ejército que decían se le dice al rey Fernando en 1820 ya América la hemos perdido casi toda por la fuerza de la masonería ya no podemos recuperar y dice ¿qué es lo que podemos recuperar? pues lo más rico de América lo mejor de América de la Hispanoamérica ¿cuál es? el virreinato de la nueva España México entonces vamos a preparar un ejército ya nada más por lo menos para México y dejar Sudamérica la vamos a perder pero por lo menos México y en ese ejército que estaba preparando ese embarco da el mason Rafael Riego subleva ese ejército en vez de ir para América lo manda para Madrid para dar el golpe de estado masonico contra el rey y entonces Fernando VII al final al final le dicen te vas al exilio te matamos o firmas la constitución y al final acabó otra vez pura otra vez la constitución de Cádiz tal 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 a regañadientes pero luego en el año 21 se subleva otra vez el pueblo español y parte del ejército y estalla la primera guerra civil después de los franceses en que enfrenta a los españoles liberales masones y a los españoles católicos la guerra dura tres años y ganan los católicos se llamó entonces el ejército de la fe entraron luego los franceses de los 100.000 hijos de San Luis porque en Francia se había recuperado de la revolución francesa se había quitado en la masonería y había vuelto el rey francés católico y apoya al rey Fernando en la guerra entraron por Veovia la frontera francesa entraron a San Sebastián donde soy yo liberaron toda esa zona y el ejército el pueblo les echaba flores a los soldados que venían para volver a hacer de una España católica ahí hay una anécdota en mi ciudad San Sebastián hay un monte que está al lado del mar hoy es un parque que se llama Castillo del Monte Urgul ahí había una guarnición cuando se enteran de que vienen los católicos para liberar San Sebastián un oficial masón del Castillo de Urgul del Monte Urgul saca a siete prailes y un presbítero del convento de Santelmo que está ahí cerca los sube al monte y desde lo alto del monte los lanza por un acantilado que se destrocen al mar entonces ahora ya han construido un paseo y entran los coches pero entonces nada más eran rocas al lado del mar de ese monte y ahí despeñó ahí empezaba la persecución también en España contra la iglesia por parte de los liberales de los masones entonces ahí caen al mar esos frailes bueno y luego mataron a más frailes los revolucionarios liberales pero por lo menos Fernando VII se afianza en el poder y logra estar diez años en el poder con una España católica en la que decía la única forma de combatir a la masonería es persiguiéndolas prohibiéndolas sacándolas fuera de la ley y metiéndolos en prisión como hizo Fernando VII en aquellos años pero luego él murió e hicieron una trampa él estaba muy grave todavía no había muerto y en 1830 no había tenido hijos varones la ley decía que solamente los hijos varones podían ser reyes entonces él cambia esa ley y pone que sí que las mujeres también podrían ser reinas porque él había tenido dos niñas una se llamaba Isabel que sería Isabel II liberal el caso es que antes de morir había un se da cuenta Fernando esto que vas a hacer va a causar una guerra civil el trono tiene que pasar a tu hermano Carlos de ahí va a venir el nombre de los carlistas y entonces es cuando llega la cuñada de Fernando es decir hermana de su mujer de la reina y le pide el documento por el cual Fernando revocaba que pudieran gobernar las mujeres y que no que el documento decía que tendría que pasar el trono a su hermano Carlos pues lo agarra la cuñada y lo rompe y lo quema en la chimenea el primer ministro la fue a detener y le dio un par de bofetadas la cuñada de la reina pues entonces el primer ministro se llamaba Tadeo Calomardé conservador pero ya en esa enfermedad de Fernando le da el poder a su mujer Cristina María Cristina y es cuando ella cambia al ministro conservador por un liberal el liberal se llamaba Francisco Cea Bermúdez y este era masón y entonces dice antes de que muera el rey Fernando hay que cambiar las cosas en España y empezó a destituir a todos los capitanes generales que había capitán general de Valencia de Madrid de aquí de Galicia del País Vasco quitaba a los conservadores católicos y ponía a liberales y masones y así pasó un año más y al año murió Fernando y cuando murió Fernando es cuando proclaman el liberalismo en España y los capitanes generales como ya eran liberales o sea hicieron una transición todavía en vida de Fernando es lo mismo que harán después de la muerte de Franco cuando vivía Franco no se atrevieron a hacerlo lo hicieron después entonces a raíz de eso está ya la guerra civil carlista 1833 en la que los carlistas eran los católicos y los liberales eran los isabelinos partideros de una niña que tenía entonces 3, 4 años o sea los abusos de la masonería y se desangra España en 7 años de guerra civil luego van a seguir ellos en el poder Valdomero Espartero otro traidor mason que estaba perjudicando la industria de Cataluña la industria de textil de Cataluña para dar entrada a los ingleses que curioso aquí eran los americanos ahí eran los ingleses protestantes y masones entonces Espartero daba facilidad para que vinieran empresarios ingleses a Cataluña y ahí nace el germen del nacionalismo que llaman ellos nacionalismo catalán que el nacionalismo no tiene nada más bien es separatismo catalán claro muchos catalanes empezaron a oye pero si en Madrid le van favoreciendo a los ingleses y nuestra industria que se quiebra pues entonces ya no queremos ser españoles queremos separarnos y ahí es el origen del separatismo catalán que dura hasta el día de hoy que bueno tienen la mitad casi la mitad de los catalanes quieren independencia y la otra mitad no pero vemos como también ese traidor mazón desportero crea los cimientos para que surja después el separatismo catalán que dura hasta nuestros días así se va a pasar España durante el siglo XIX peleando entre mazones conservadores liberales y luego entre mazones mazones es decir había mazones que eran más moderados como hubo aquí también que se llamaban los puros y que eran un poco más radicales los radicales hicieron lo mismo que Juárez aquí robaron los bienes de la iglesia ahí se llamaba Juan Álvarez Méndez conocido como Mendizábal robó los bienes de la iglesia provocó matanzas de sacerdotes en 1834 y 35 y se enriqueció él era de origen sefardita y sacó a la venta cantidad de conventos en España iglesias como lo mismo que hizo aquí Juárez lo hizo también ahí como es la masonería era la orden masonica en todo el mundo y se vendieron luego esas conventos a particulares y siguió todo el siglo XIX de guerras estalló luego en 1800 vino la república la primera república echaron a Isabel II y a Mayori vino la primera república y la república siempre en España aunque ya había masonería en la monarquía la república acelera su odio anticatólico las dos repúblicas se lanzaron contra la iglesia si la masonería en la monarquía iba a una velocidad de 80 digamos como van en un carro pues la república va a una velocidad de 180 más velocidad contra la iglesia y así pasó en la primera república española y luego vendrá en la segunda también y así termina el siglo con España destrozada lo mismo que había pasado en México arruinada económicamente y endeudada todo porque había habido presidentes masones y liberales llega el siglo XX y entra un rey también liberal mujeriego Alfonso XIII no servía para nada la pobreza que habían creado los liberales como aquí en España venía arrastrándose toda esa pobreza del pueblo español a principios del siglo XX y este Alfonso XIII nada más tenía sus amantes sus correrías saludaba a la gente se hacía muy popular muy campechano pero en realidad no hacía nada por el pueblo y como no hacía nada por el pueblo llegó un momento en que vino la república en 1931 convocaron a unas elecciones municipales no como ahora dicen es que la república española la segunda era legítima llegó legítima mentira la segunda las elecciones no eran para pedirle al pueblo que queréis república o monarquía eso hubiera sido legítimo si gana pero no fueron las elecciones municipales y en las elecciones municipales para elegir alcaldes salieron candidatos de concejales o regidores como todavía se dice aquí que es lo correcto la palabra antigua es regidores ahora en España se usa concejales que es lo mismo que un regidor salieron mayoría de derechas conservadores católicos pero en los pueblitos en el área rural en la campesinos en las ciudades campesinas como Burgos Salamanca ahí ganó la derecha pero en las grandes ciudades donde estaba la industria Madrid Barcelona Bilbao Valencia Sevilla ganaron las izquierdas entonces dijeron no es que en las ciudades industriales donde vive más gente ha ganado la izquierda entonces vamos a proclamar salieron ya ves que son muy buenos para sacar gente a la calle empezaron a gritar viva la república y no sé qué que somos mayoría los de la izquierda queremos una república no queremos rey Alfonso XIII se acobardó y dos días después teniendo miedo de que le hicieran lo que le había pasado al zar de Rusia se abandonó España en un barco un barco de guerra que lo llevó al exilio a Francia también su familia salió por la mañana en un tren que atravesó todo el norte pasó por Burgos Vitoria San Sebastián donde soy yo hasta la frontera francesa y se formó un gobierno republicano el primer gobierno republicano fue en abril 14 de abril del 31 pues fíjense que enseguida ya hemos dicho que la república acelera la acción anticatólica estaba lleno ya de masones empezaron a arder iglesias por Madrid Sevilla Cartagena Valencia empezaban a arder iglesias la gente la turba manejadas por la masonería asaltaban la iglesia destrozaban imágenes quemaban y el pobre padre el párroco llamando a la policía oiga que me están entrando en la iglesia la policía no respondía lo mismo que pasa ahora aquí o pasa el otro día las feministas locas porque hay buenas señoras hay buenas mujeres que van ahí pero manipuladas por las 4 o 5 malas de arriba pues rompían cristales ahí en la avenida Juárez en la otra en la calle de 5 de mayo llamabas a la policía la policía ordenes no intervenir no vayas a golpear a una de estas manifestantes porque pobre policía pues lo mismo pasó ahí en España con la masonería podían incendiar iglesias y la policía no acudía el gobierno decía no se va a golpear a ningún ciudadano español por culpa de una iglesia por culpa de unos jesuitas porque atacaban más a los jesuitas y entonces empezaron a arder iglesias durante la república el gobierno no hacía nada incluso a matar empezaron a haber atentados se formaban partidos de derecha de izquierda comunistas la falange española el carlismo ya venía desde el siglo XIX la comunión tradicionalista carlista sobre todo los de la boina roja en el norte entonces era un caos la república todos los días mataban gente mataban políticos bueno no hay que ir muy lejos en México todos los días matan el narcotráfico y eso o sea y nadie hace nada para que acabe eso nadie hacía nada en la república entonces llega un momento en que los generales se sublevan el general Franco y otros generales dicen esto hay que acabar porque esto no se puede vivir en España te matan te asaltan te roban te matan por ser de derecha por ser católico incendian las iglesias y el gobierno no hacía nada y es cuando se prepara la sublevación del 18 de julio de 1936 en la que varios generales católicos conservadores se levantan en armas pero claro la república y la masonería ya había hecho tanto daño que no fue el ejército en un 100% fue el ejército en un 50 50 y tantos por ciento que se sublevaron y el otro 50% permaneció leal ¿quiénes eran esos? pues la mayoría eran generales masones como el general Batet general Romerales muchos más generales que eran masones que estaban defendiendo la república o sea ya habían dividido tanto al pueblo español que también estaba el ejército dividido por eso al estar el ejército dividido el levantamiento quedó en guerra civil es decir los católicos de un lado con Franco y los liberales masones y marxistas del otro lado y los separatistas también separatistas catalanes y también había surgido el separatismo vasco a raíz de que les habían quitado los fueros los liberales también habían quitado los fueros del país vasco y entonces provocan que surgiera el partido separatista vasco el partido nacionalista vasco entonces como vemos todas esas intrigas las provoca el liberalismo mason o sea ¿quién provoca el separatismo? los liberales los partidos liberales como que lo van haciendo la masonería entonces la guerra como saben dura tres años eso daría también para otra charla dura tres años y Franco recibe ayuda de Italia de Mussolini de Alemania de Hitler y de Portugal de otro gobierno católico de Salazar y gracias a esa ayuda Franco va ganando la guerra poco a poco mientras que del otro lado recibían ayuda de Rusia Rusia manda tanques manda milicianos soldados entonces han logrado enfrentar al pueblo español la España católica de siempre la España que evangelizó un continente la España a la que odiaban ellos todavía la seguían odiando la querían humillar y es el caudillo que salva a España Francisco Franco que se subleva y al final después de tres años de guerra pues logra levantar a España claro no se podía dicen es que luego Franco fusiló sí qué querías que echáramos flores a los asesinos claro que fusiló fusiló a muchos bastantes después de la guerra y perdonó a muchos había condenados a muerte a miles y luego Franco era un hombre muy razonable y leía sus expedientes más calmado bueno este dicen que mató un cura que no sé qué qué tal se está portando bueno vamos a dejarlo en prisión un tiempo pero lo vamos a conmutar la pena de muerte y así hubo unos que sí se fusiló y otros que se perdonó tanto que le dicen que lo atacan ahora y después empezó la reconstrucción del país porque no es sólo castigar a los malos por supuesto prohibió masonería marxismo socialismo liberalismo prohibió los partidos nada más él agrupó en un movimiento que se llamó movimiento nacional a la falange y al carlismo que eran los dos brazos la falange se iba a encargar de hacer leyes en favor de los obreros del pueblo trabajador y las hizo durante los años del franquismo leyes que beneficiaban a los trabajadores que incluso hoy no las hay aquellas leyes que levantaban al trabajador que llegó a tener su casa y su coche y el carlismo los diputados carlistas se encargaban de defender a la iglesia eran los de Dios patria fueros y rey desde el siglo XIX entonces con estos de diputados Franco gobernó el país lo levantó y así España llegó a ser la octava y novena potencia industrial durante su mandato la atacaron mucho después de la guerra porque como decían que Hitler le había ayudado pues empezaron a entrar terroristas por la frontera francesa comunistas armados que les ayudaba la resistencia francesa entraban por los montes para tratar de derrocar a Franco con las armas cosa que no pudieron ahí mandaba a Franco soldados y guardias civiles y policías y hubo muchos combates en el monte murieron mucha gente pero murieron más terroristas y al final también muchos de esos terroristas como habían matado llegaban a un pueblo por ahí perdido en el monte donde casi no había cuartel de la guardia civil llegaban a la parroquia a una pobre parroquia de un cura pobre lo llevaban y mataban al cura y luego le decían en el pueblo hay un falangista y aquí hay un carlista y el alcalde también es falangista y asesinaban al cura al falangista y al carlista y luego claro como era una aldea ahí perdida en el monte llegaba al ejército y recuperaba la aldea pero ya habían asesinado a varias personas entonces claro luego el ejército y la guardia civil atrapaba a esos asesinos y que crees que se las hacía fusilamiento pena de muerte y fusilamiento no merecían otra cosa ellos que habían sido unos asesinos contra un cura indefenso y eso duró hasta el año 49, 50 pero no pudieron acabar con Franco y está alguien de orden de parar esa guerra dijo ahora la guerra no va a ser así va a ser la infiltración la infiltración ¿dónde? pues en el mismo régimen Franco tenía un sindicato que siempre hablaba con los empresarios más que la huelga la huelga estaba prohibida el sindicato de la falange hablaba con el empresario y decía oiga esta fábrica está dando unos salarios muy bajos y no sé qué tienen que y entonces presionaban para que se les subieran los salarios sin necesidad de huelgas ni de cerrar la fábrica ni cosas así y entonces el comunismo dijo hay que infiltrarse en los sindicatos pero otra cosa más importante que los sindicatos hay que infiltrarse en la iglesia la iglesia católica apoyó a Franco cuando la guerra en un 100% los obispos los cardenales e hicieron la carta colectiva del episcopado español apoyando a Franco entonces Stalin se quedó tan impresionado que dijo pues hay que meternos en la iglesia y cambiarla desde dentro y empezó a meter en los seminarios allá por el año 59-60 a jóvenes que no tenían vocación de sacerdotes que más bien tenían ideología comunista pero decía tú vas a estudiar en una carrera para sacerdote tú diles a todo amén 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 no discutas tú diles que sí que sí a todo y mañana te ordenarán sacerdote y mañana cuando estés siendo sacerdote te destinará esta parroquia a la otra y a la otra y ahí empezarás a trabajar para nosotros es decir para el comunismo y efectivamente en los años 60 ya había curas rebeldes como también los había aquí y en Hispanoamérica y esos curas rebeldes ya no estaban con el régimen por supuesto estaban con el comunismo escondían terroristas de la ETA la ETA también empezó a actuar en esos años y se sabía se detenía la policía el cura que en su parroquia tenía armas y dinamita de la ETA o que había un etarra que se había escapado y lo tenían ahí escondido en una iglesia y por qué en una iglesia porque Franco era tan respetuoso con la iglesia que había hecho un concordato por el cual la policía española no podrá entrar en una iglesia si no tiene permiso del obispo y ya cuando el obispo era informado de que había un cura que estaba defendiendo a terroristas y guardando armas entonces ya podían entrar a registrar o sea fíjense que eso en México no pasa eso porque en México el Estado laico las iglesias siguen siendo del Estado como ya sabrán estas iglesias ahora se las están prestando a la iglesia pero están nacionalizadas desde la época de Juárez y luego desde la constitución del 17 se reconfirmó todas las iglesias de México son propiedad federal pertenecen al Estado pero por qué está ahí el cura porque se las están prestando el gobierno le presta y si un día le da la gana el gobierno puede incautar esta iglesia como ya ha habido por ahí iglesias que ahora son escuelas o que son gimnasios polideportivos o cuarteles de policía municipal por ahí en pueblos he visto yo tiene la cúpula y tal o secretaría de hacienda en delegación de hacienda en tal pueblo porque las iglesias como en Francia siguen siendo propiedad federal cosa que en España no en España Franco lo primero que hizo fue devolverle todas las iglesias que le había quitado la república también se había nacionalizado y entonces Franco las devuelve y encima respetuoso porque dice aquí no puede entrar la policía a registrar sin orden del obispo cosa que aquí si puede llega un policía y dice esto es propiedad federal yo quiero registrar como en la catedral cuando había ahí se metían los policías dentro de la catedral donde las verjas ahí estaban ellos porque decían es propiedad federal y podemos estar aquí cuando había algún incidente y eso entonces bueno vemos como la España de Franco Franco pues llegó un día levantó a España trató como niño consentido nene consentido a la iglesia católica española pero al final del franquismo la labor esa de Stalin de infiltrar ya empezaba a dar sus frutos ya había algún obispo que ya no estaba con el régimen no es que hay que ser democrático hay que haber una apertura democrática es que ya el régimen católico no debe existir también ese obispo estaba apoyado por Pablo VI que después del concilio vaticano también empezaba a decir que ya no queremos que haya estado católico también Argentina Chile Colombia Perú y algún país más hermano empezaron en el 78 al final de Pablo VI a suprimir de las constituciones de ellos de que Colombia o Perú era un estado católico lo mismo hizo España después de la muerte de Franco en el 78 con Juan Carlos pero porque la misma iglesia donde se había infiltrado liberalismo y la masonería se lo estaba pidiendo dice ya no queremos estados católicos oye pues Franco yo te estoy teniendo en palmitas sois los consentidos no se permitían iglesias protestantes en la España de Franco al final cuando los americanos reconocieron a Franco le pidieron el embajador americano oye hay un asunto grave aquí en España usted no permite iglesias protestantes y como sabe usted los norteamericanos somos protestantes entonces para abrir relaciones y tener buenas relaciones tiene usted que permitir y Franco dijo no abrir iglesias no públicas lo único que les voy a permitir es que allá en su casa encerrados en su casa si quieren hacer un acto religioso protestante que lo hagan pero no va a ser un culto abierto entonces sí empezaron a aparecer algunas personas protestantes que en su casa pues como hacen ahora leen la biblia o mormones testigo de Jehová y todo eso pero no le gustaba eso a Franco y después del concilio ya en el año 66 67 empezaron a aparecer las primeras iglesias protestantes abiertas al público porque ya la misma iglesia le estaba pidiendo a Franco no hay que dar libertad de cultos oiga pero si están esparciendo el error todo eso ha sido condenado por los anteriores papas no se puede esparcir el error pues nada ahora la política del liberal del Vaticano es que tienen que abrir dejar dejar abrir iglesias protestantes y así empezaron también ya Franco estaba muy mayor y al final bueno murió en en 1975 y como saben el rey Juan Carlos liberal en el 76 empezó a endeudar España que no tenía casi deuda trajeron más iglesias protestantes trajeron deuda y en el 77 legalizó el partido comunista que estaba proscrito todavía después de la muerte de Franco y empezó a ver las primeras elecciones en el 77 ganó el centro unión de centro democrático que luego ellos aceleraron la transición la ETA se desbordó porque abolieron la pena de muerte la ETA empezó a matar como locos si ustedes se acuerdan los más mayores los atentados de la ETA desde los años 76 hasta hace poco hasta el 2013 que han firmado un acuerdo y esta España se endeudó se arruinó y hoy tenemos una deuda de un billón cuatrocientos mil millones que la han ido acrecentando cada presidente primero fue el rey Juan Carlos que tenía los poderes de Franco después vino Adolfo Suárez luego vino Felipe González socialista aceleró más la deuda y aprobó el aborto en España desde el año 86 está legalizado el aborto en España por Felipe González pero ahí la iglesia bueno aquí algo han dicho no ahí la iglesia habló claro los parlamentarios que voten a favor del aborto así como el presidente del gobierno quedarán escomulgados lo dijeron obispos conservadores hubo otros que cayeron los liberales cayeron pero si se atrevieron incluso hubo un ministro del gobierno de Felipe González que quiso presidir una procesión de Semana Santa y el obispo no le permitió digo no ese señor es abortista ha votado por el aborto su partido ha votado por el aborto entonces no puede presidir una procesión de Semana Santa que es lo mismo que habíamos dicho al político le gusta que le vean en Semana Santa que le vean con el papa con el obispo o el cardenal para que eso gana votos porque ese señor es diputado y es engañar al católico que es lo que se hace hoy y así ha llegado los gobiernos de la democracia en España no han hecho nada más que endeudarla arruinarla aprobar leyes contra la iglesia aborto también se aprobó los LGTB matrimonios de esos que se le puede llamar matrimonio y también ahora la ideología de género con este otro también ah no y este ya Pedro Sánchez también masón acaba de aprobar la eutanasia en España la eutanasia si tú quieres tienes que ir a un hospital la reparte mire mi papá mi abuelito no sé qué está muy mal llega un médico lo examina sí efectivamente pues quiero que se le aplique la automasión bien a ver si venimos mañana pasado y se le pone una inyección o lo que sea y fuera eso es legalizar la muerte que lo ha hecho este Pedro Sánchez y luego está aparte de esto ya para ir terminando si no podríamos estar aquí hablando hasta las 12 de la noche otra estrategia contra España y contra Europa es pegarle a la religión católica bueno siempre ha sido la masonería el siglo XIX el comunismo en el siglo XX y ahora en el siglo XXI es el Islam están llenando España de musulmanes otra religión falsa que los papas de antes decían que era una herejía todavía el papa Benedicto XVI llegó a decir que es una herejía musulmana se le echaron encima en su día este no dice ni mu este parece el papa del Islam porque una vez fue a la isla de Lesbos donde está está allí un campamento de refugiados que vienen huyendo de las guerras islámicos y el papa dijo voy a llevarme a doce familias al Vaticano yo les voy a dar de comer ahí y tal cosa que eso está muy bien digo la caridad al pobre y al que viene huyendo de una guerra pero cuando las sorpresas que creyeron que el papa había católicos cristianos que huían de Sidia y creyeron que el papa este Francisco iba a escoger a los cristianos pues no las doce familias escogió musulmanas para llevarlas al Vaticano y acogerlos darles de comer pero hasta algunos ya le llaman es el papa amigo del islam y el caso es que en España todos los días están entrando por barquita por patera le llaman patera un barco y llegan a las costas de las islas canarias o a las costas del sur de España y según la Unión Europea que es una dictadura masónica que está la capital es en Bruselas es la que le dice a España y a todos los países de la Unión Europea lo que tienen que hacer lo que tienen que hacer sus leyes y cosas le dice todo refugiado que venga huyendo de África lo tendrás que acoger una vez dentro es decir ya puedes poner una valla y si no la pasa no pero una vez que ya han brincado y ya se han metido un metro o dos entonces ya no lo pueden echar ¿qué hay que hacer con él? lo llevas a un albergue pagado por el gobierno y en el albergue se le toma sus datos por qué vienes huyendo de una guerra y se les va a dar o no asilo pero la mayoría de esos que saltan la valla o que entran son musulmanes muy pocos son cristianos que vienen huyendo son musulmanes y entonces a los musulmanes se les trata mejor se les da luego albergue se les da comida los trasladan luego a la península a Madrid y ahí tienen tres años que o sea se pueden empadronar en Madrid o en Valencia o en San Sebastián y a los tres años de tener una antigüedad de tres años pueden pedir una ayuda económica que suele ser de 600 euros o sea una persona que no ha trabajado en la vida en España llega a España se empadrona aguanta tres años como puede y bueno como puede no porque la iglesia católica yo he sido testigo yo lo he visto yo he ido ahí da unos comedores para la gente pobre para la gente que está en la calle gratis te dan de comer y de desayunar y ahí están musulmanes hasta eso van allí se les trata muy bien y hasta eso esta gente musulmana son respetuosos dicen yo no soy católico no soy cristiano yo el islam el islam el islam pero bueno reconozco que la iglesia católica me está dando de comer y respetan bastante respeta más un musulmán que un ateo que un comunista que también los hay que van ahí a comer y que dicen que mala está la comida te la están dando gratis y todavía dicen yo lo he visto que mala claro ustedes comerán marisco pescado así le dicen a los señores que son de la parroquia que van voluntarios ahí a darles la comida tanto a musulmanes como a gente atea y eso y todavía los que más protestan son españoles ateos que nunca pisan una iglesia y les dan de comer ahí gratis y son los que luego ah que mala está la comida y el musulmán por lo menos en eso es respetuoso pero claro se están quedando en España y en Europa y aspiran algún día a conseguir no hay casi trabajo en España pero mientras viven de esa paguita que a los tres años de empadronarse les va a dar el ayuntamiento o el gobierno y ahí van sobreviviendo con esa paguita y claro un día ese musulmán se casará y tendrá tres cuatro o cinco hijos porque ellos no tienen la política del hijo único ni de dos el islam dice que tengan muchos entonces claro se calcula que cuando termine este siglo XXI España y no solo España Europa tendrán mayoría de habitantes musulmanes nacidos ya allí entonces es una forma de ir apartando a la iglesia católica ya no será Europa ya no será un continente de mayoría cristiana sino que será un continente también musulmán o al menos de mayoría musulmana y los cristianos o católicos irán siendo minoría ese es el plan perverso de la masonería que viene también en un libro que se llama el plan Kalergi Kalergi quien era era curiosamente un judío que vivió en 1923 falleció en 1950 o 52 se llamaba Richard Copenhague Kalergi y escribió desde el año 23 ese plan desde la única forma de pegarle a la iglesia es traer habitantes emigrantes de países de religiones raras ya sea principalmente islámicas o budistas o de otras religiones entonces los meteremos en Europa y después Europa dejará de ser un continente cristiano para pasar a ser principalmente islámico y así ya hay que ir terminando yo creo pues vemos un poco la panorámica de México y España que es lo que más nos interesa la madre patria y de cómo la masonería ha hecho daño a nuestros países y saben por qué porque como decíamos al principio son países de mayorías o éramos de mayorías católicas y la masonería durante los 200 estos años de independencia entre comillas nos han atacado han como hemos visto robado a la iglesia le han quitado poder aquí en México es las sectas protestantes como sabemos financiadas por Estados Unidos nos han invadido sobre todo en Guatemala en Centroamérica ya te encuentras casi una población yo he estado mucho en Centroamérica que casi la mitad de la población ya es protestante de diversas sectas no solo son testigos evangélicos no sé qué y la otra mitad son católicos y luego hay una parte que no son de nada ateos también comunistas y eso entonces vemos como la labor pérfida de la masonería ha descatolizado nuestros países por ser de mayoría católica y por tener la identidad identidad del mexicano o de todo el hispanoamericano es eso es descendiente de español y de indígena y sobre todo lo más importante católico entonces eso es lo que está destruyendo la masonería hay que destruir el catolicismo de los mexicanos o de los peruanos o de los chilenos y su identidad decirle que no que tú no eres no tienes nada de español que eres indígena que no sé qué o sea es destruir una identidad ese es otro el plan también y pues yo creo que con esto terminamos si tienen alguna pregunta alguna cosa o algo que quieran añadir que se me haya pasado sobre estos temas de la masonería pérfida porque ellos están ahí están en la ONU están en el Banco Mundial están en la Unión Europea que se ha convertido en una dictadura mazónica que le da órdenes a España y a todos los países de lo que tiene que hacer que si tienes que acoger y tienes que gastar de tu dinero del presupuesto nacional tienes que gastar para acoger y para atraer y le dicen todo eso pues yo creo que damos por terminar esta charla y si quieren alegar o preguntar como quieran vamos a hasta la próxima Gracias.